Recibí una orden general, pero yo recibí la orden de mi comandante. En tal sentido, todo es por conductor. El general jamás me va a decir la orden a mí directamente. Hay un conductor regular. Y por algo, yo no me he venido porque me dio la gana de embarcarme. ¿Sí? Eso es claro. Eso es claro. Pero eso es claro, no hay problema. Inclusive, inclusive, señores, nosotros tenemos nuestras órdenes de desplazamiento, nuestra orden de operaciones. ¿Cuál es el oficial que sale al mando? ¿Quién habla? Capitán Bustamante, Mota, Juan Humberto. Estoy al mando del personal policial. Pero yo lo que les pido también, así como ustedes están... ¿Por qué viene? ¿Cuál es la función? ¿Si el general ordenó o no? También les he venido a, de una u otra manera, ilustrarlos. ¿Con qué tema? De que no deben irrumpir en la propiedad privada. No deben bloquearme vías. De que no es la forma de protesta. ¿Sí? Lo que estoy encontrando y constatando es... ¿Por qué ha venido con escudos? Yo tengo que tener... Señores, escúcheme. Esa es la peor forma de pensar. De que si vienen policías, están provocando. No, el policía... Porque estoy dando la... Señores, escúcheme. 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 Escúcheme un momento. ¿Qué pasa? Ya no es la primera vez. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tenemos tipos de formaciones y tipos de desplazamientos que lógicamente yo no se los voy a decir a ustedes, ni tampoco les voy a poner ahorita a hacer un curso. Pero nosotros tenemos disposiciones y también instrucciones en desplazamientos. Cuando hay este tipo de situaciones, también tenemos nosotros que tener un desplazamiento de un efectivo, otro efectivo y el resto tiene que estar a cierto lado. Y no es provocación. Y después viene él, el que está a cabeza. Capitán. Señores, entremos del diálogo. Entendemos, nos comprendemos. Llegamos a la solución. Se soluciona. Pero, ¿qué pasa si de repente estoy conversando y me cae a mí un piedrón de allá? ¿Por qué ha pasado? O viene uno y empieza a tirar botellas. Señores, ya hay agresión al personal policial. Y como nosotros también estamos filmando, lógicamente aquellas personas que agarren piedras, tiran, de repente se logren ir. Pero al toque de las filmaciones van a Arequipa Inteligencia y también van acá. Yo me voy a los distintos lugares. Al momento de bajar, nos intervienen. Entonces, no hay problema. Por un abuso de autoridad. Pero, pero, no, no, no. Acá no hay ningún abuso. No, no, no hay ningún abuso. Pero nuestras grabaciones están para el abuso de la autoridad. ¿De quién? ¿De nosotros? Claro, claro, por si solo. Para empezar, para empezar, el hecho de agarrar solamente una piedra ante la autoridad es el problema, señores, y se los digo con toda sinceridad para todos. ¿Saben por qué existe todo este tipo de problemas a nivel nacional? Porque hemos perdido el gran valor que se llama el respeto. Respeto. Respeto entre ciudadanos y respeto entre la policía. Amigos, amiguitos, cuando usted viene y nos da. Es una falta de respeto, señora. Amigos, amiguitos, 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 perdemos el respeto. Allá, pero yo no... A mí no me habla de... Señores, un momentito, quisiera tomar la palabra. Es un corrupto, es un grande. Disculpe, un momentito, compañeros. Señor capitán, yo le entendí muy bien lo que usted ha hablado. Usted ha venido porque ha habido bloqueo de vías, ¿verdad? Y viene a despejarlas, a despejarlas. Entonces, como usted está a cargo de todo este periódico con su gente, yo le voy a comunicar lo siguiente. El señor Ángel Chukicondo, el dueño de parte de superficie, está instalado en la parte de atrás de lo que es Chakere 4. El señor ha tenido que cargar con sus bultos porque han bloqueado la vía, la empresa, imagino. La empresa bloqueaba. Entonces, si ustedes están para liberar las vías, ¿por qué no empiezan por ahí, por limpiar las piedras? ¿Le explico? Libero, libero. Sí, pero de antemano... Libero esa vía. Y antemano, le digo que si me vas a dar una respuesta que va a ir divagando, entonces... Escúchame, pues, primero, señor. A ver, escuchemos la respuesta. La situación del por qué están bloqueando es porque justamente están ingresando minería informal o mineros informales a querer ingresar. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Dos muertos. Y esos dos muertos es justamente porque han querido ingresar por donde fuera. No, no, no. ¿Qué mal información? ¡Qué mal información! Es el motivo del cual... No, es el mal, señor. Señores, ustedes están... ¿Cómo feeling? Pero ahorita está por acá. Está ahorita el suyo. A ver, lo vamos a informar. De repente su superior no lo ha informado. Lo voy a escuchar, señor. Esas personas que fallecieron en la mina son personas que han ingresado a la mina inegalmente. Esas dos personas que han fallecido. ¿Y a qué no ha autorizado la empresa Buenaventura? Claro. Porque acá que la empresa nos venga a decir de que no sabían... ¿Cómo la empresa Buenaventura? Acá están los compañeros. ¿Cómo la empresa no va a saber que están ingresando, si están en cierre de mines y si tienen un operativo vigilante? Dan un reporte de hora. Déjeme terminar, por favor. ¿Cinco minutos? Ya, ya. Yo voy a escuchar. Miren. Eso es lo que molesta acá. Acá no hay un minero informal. Acá todos tienen códigos y de mineros artesanales. Eso lo ha pedido el Estado. Y nosotros hemos cumplido lo que dice el Estado. Hemos hecho... Tenemos nuestros códigos. Pero no acá. Todavía no. No. Usted lo sabe. Usted no ha visto, pues, señor. Vamos a enseñar nosotros. Todavía está en posesión, pues, señor. ¿Quién es? Ustedes conocen de la ley, pues. Ustedes conocen de la ley. Ustedes conocen de la ley. Es el punto 6 de reglamento. Es lo que ha dado. Es lo que el Estado dice. El minero...